La curiosa vuelta olímpica del Deportivo Cali en su estadio Deportivo Cali, rueda de prensa de Rafael Dudame y Teofre Gutiérrez Estos dijeron entre la derrota contra Tolima 1 por 0 Válido por el fechado de la liga Petplay Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News Bueno gente, empezamos las noticias y la curiosa vuelta olímpica del Deportivo Cali La curiosa vuelta olímpica del Deportivo Cali Se dio recién, un mes y cuatro años después del partido que ganó el título La dio, sin varios jugadores que fueron campeones en la M11 Darwin András Andrés Colorado, entre otros Con el dato, no menor, de tener uno de ellos como rival en este día Juan Camilo Aguro con la cometa del Deportivo Solima en pleno calentamiento Además de las futbolistas del Deportivo Cali que salieron a dar la vuelta olímpica Lo hicieron sin la cameta, verde habitual del equipo En un año inusual y sin las tribunas llenas de la aficionada Dando el paso de calentamiento apenas terminó el festeo con aplausos de la gente Al final, algunos directivos quedaron de cara a la aficionada ofreciendo el trofeo Y aquí tenemos un video de la vuelta olímpica del Deportivo Cali un mes y cuatro años después de él En el segundo semestre y también finalizas los dos en el diciembre de 22 Esta empezó con la copa de hombros de Quedres Y en el segundo semestre del equipo Están acá en esta plantilla para ganar el campo del Deportivo Solima Pero quería referenciar algo Quiero disfrutarlo porque solamente los homenajes de la vida hay que hacer los derechos En vida, no costumbre, nunca, nunca Hay que hacer los derechos en vida ¿Cuántos no sé? ¿Uno no sé? Pues bueno gente, Deportivo Cali así celebró y mostró a la afición el título obtenido Hace un mes y cuatro días de la liga Betple que le dio la décima estrella Y eso así era previo al partido contra Deportes Tolima Conferencia de prensa de Teófilo Gutiérrez Creo que estamos pasando por una transición muy importante del equipo El verá lo que es Hay jóvenes que se están sumando bien al equipo Nos diga tranquilos cómo enfrentamos el compromiso Los campeones siempre se levantan Hemos tenido dos partidos con acortes a lo que no son nuestros homens Pero nos hemos afrontado con altura Tenemos la mejora en todos sentidos Ya vamos encontrando formas que quiera el equipo El profe, la gente y la alegría y la fuerza que enamoró al hinchado Ahora leemos con la conferencia de red de prensa de Rafael Dudamel En este tipo de etapas tenemos que tener paciencia Obvias desatenciones que antes no teníamos Debemos corregirlas Hay que destacar las virtudes del rival Su oferta en pelota quita y eso nos obliga a estar más atentos Ser más responsables Hay que pasar el trago marco y continuar No hay devoto Estas fueron las palabras de Rafael Dudamel Y además de Teofilo Gutiérrez En el representante por Teot Cali Que Rafael Dudamel dijo Pasemos la página Venimos en el próximo partido Fin de semana contra Dins Y vamos a tratar de sumar puntos Porque esto va pasando fecha tras fecha Y hay que ir a empezar a sumar puntos para luego al final Estar pensando en haciendo cuentas De cuánto le falta Cuánto no Que si este gana Que si este bata Que si este prensa No Cali tiene que llegar a última fecha Ya clasificado Ya clasificado Y Teotel dijo Llegaron Es un equipo en transición Que apenas alviendo a empezar Porque dijo Llamo dos semanas No hay dos semanas de descanso Ellos la mañana Y escriban Pero ellos nunca viven lo que nosotros vivimos Nunca están en el día a día El equipo En el día a día El jugador Cómo se siente Si las dos semanas fueron Poco Mucho para ellos Dieron Faltó más descanso Si Porque como dijeron La final fue Y el semestre fue Agotado Lo llevó Knockout Mejor dicho Knockout Y pues apenas Están en transición Como dicen Hay que sumar puntos Los jugadores jóvenes Están viendo bien Los dos fichajes Están acoplando Esperemos que El campeón Nunca es perfecto Siempre viene de menos a más O de más a menos Quien sabe Eso dijo Teófilo Gutiérrez Y Rafael Duzamén Tras la rueda de prensa Y con esto Pues terminamos La noticia del día Y no olvides Como siempre Like Comentarios Suscribiciones Suscríbete a mis redes sociales Como siempre Los líneos y puntos Sacados en la parte O en la descripción De este video No olvides Como siempre La campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo estoy Subiendo un video Nuevo Como el que estoy Subiendo ahora Yo me despido Por el video Y nos encontramos En una próxima ocasión Adiós Este ha sido El informe De Depor Cali News Síguenos en nuestras Redes sociales Para estar más atentos De las noticias Del Deportivo Cali